A Cineador la conocen como la ciudad cazavera de Colombia. Por eso cuando estamos en otro lado, Montería, en otro lado, mira donde va el cazavero, ese es el término o el apodo que nos identifica en todas partes. Y nos sentimos orgullosos, lástima que no los sepamos valorar. En el pueblo más o menos hay unas 30 familias que se dedican a la fábrica del cazavera. En el principio fueron el rito y la necesidad. La torta de cazavera como espejo multiplicador de una historia de exclusiones, oficio de indios y de negros. No había más trabajo aquí en Cineador y yo comencé a trabajar en cazavera. De ahí fue que comencé, de una vez, a tirar de la táctera. A hacer el mismo negocio de mi mamá, apenas ella se paraba, se iba para Montería, me tocaba. Entonces yo decía, ahora es la hora mía de yo cogerle el turno a ella porque está para Montería. Yo voy a trabajar este día, hoy que ella no está trabajando. Entonces esa era la hora que yo aprovechaba de cogerle la táctera a ella. También en el principio estuvo la tradición. Hacer cazaves es proteger una vieja costumbre que por conocida genera confianza. Es negarle al tiempo la posibilidad de que te mate con los brazos cruzados. Nadie se ha vuelto millonario asando cazaves. En los días, por lo máximo, le puede quedar a una cazadora directamente por ahí como 10.000, 20.000. Pero no solamente en un día porque es que de ahí se pueden sacar los gastos. Este es un trabajo que hoy día los jóvenes no lo quieren hacer porque se trabaja mucho y se gana poco. La elaboración del cazave es totalmente artesanal. Las cazaveras necesitan gobernar con sus propias manos cada paso del proceso. A mano rayan la yuca y la exprimen para liberarla del almidón. A mano la maceran hasta convertirla en una harina muy fina. A mano asan después cada torta en un horno inhumano que les envía señales de humo desde el infierno de una tradición que las exalta y las condena. Sí, es peligroso que ya uno no se puede bañar más así ni hacer más nada con agua porque viene el palmo y se apesa uno. Ya eso todo el día ya está destinadamente para azar. Que ya casi no veo, la vista no veo así, por lo menos no veo casi. Poquito sí veo, pero así lejito no veo ya, no distingo casi. Bastante peligroso. Uno lo que ya se pone aquí tiene que bañarse primero. De ahí no tiene derecho uno a mojarse ni un dedo. Ni nada, lo que uno se termina de azar no puede ni el aire del abanico, ni el aire de la noche, ni el viento del agua, ni tomar agua helada, ni abrir nevera. De aquí va uno directo a la cama. La muerte ya murieron unos ya con dolores en las manos, se les pesan los dedos así, ya no pueden mover la mano. La muerte mucha respecto al cazabe. Murió la señora Guillermina, murió ciega del cazabe. Murió la señora Esperanza Pacheco del cazabe. Murió porque es una cosa que reseca como que el vapor del caliente de la tántara, como que va resecando la gente, la va, ya la va destruyendo todita y uno se va poniendo todo espaturrado, digo yo. Estas mujeres se hacen inmolar literalmente para perpetuarse en sus cazabes. Tanta paciencia le concede a su oficio un refinamiento tal, que es como si no estuvieran pensando en alimentar a los hombres, sino a los dioses. La vida no tiene sentido más allá del horno, en el que ensayan un ejercicio contra el olvido. Por el camino pierden hasta las ganas de acostarse con los maridos. Uno se acuerda, él por allá y uno por acá. Porque uno no puede estar con el marido, cuando eso. Yo digo que el hombre también debe aburrirse. ¿Usted qué dice? ¿Se aburre? Ay, digo usted, pero si es que una mujer que esté con un hombre, con esta calentura, no puede. El Ciénaga de Oro también es uno de los pueblos más religiosos que tiene el departamento de Córdoba. Aquí podemos mencionar que por eso ha permanecido nuestra Semana Santa. La Semana Santa en Ciénaga de Oro es algo exclusivo. Aquí llega muchos turistas de todas las partes del país, incluso del exterior también. En la Semana Santa de Ciénaga de Oro, no necesariamente predomina la fe sobre el folclorismo. De hecho, el personaje más representativo de la celebración está más emparentado con el humor que con la religión. El famoso culto que sale por allí con un cacho, montado en un caballo que parece un centurión romano, anunciando la muerte del Señor. Entonces es un personaje que vale la pena que ustedes lo conozcan. Viernes Santo por la mañana. Las hijas y la esposa de José Fortunato Saez, más conocido como El Cuto, preparan la indumentaria y los aparejos que él utilizará dentro de poco cuando se disfrace de soldado romano. Saez decomisó hace poco en una casa del pueblo un par de centuriones romanos en miniatura, elaborados sin su consentimiento. Yo voy a tener que demandar eso, porque eso es que aquí me he pedido permiso para sacar esa imagen para hacer milagros. Yo voy allá y entonces yo le mando eso, porque sí que el propio Santos siguió, yo le hago un milagro. El Cuto se dirige a la casa de su compadre Juan Almanza, para recoger el caballo sobre el cual recorrerá el pueblo, anunciando que él mismo, con sus propias manos, dará muerte a Jesucristo. La atracción que genera su personaje se percibe desde el primer momento. El día de hoy para mí es como si fuera más grande que un Jorge Barón. Esos personajes que se han dado en las calles no caben. Si Jorge Barón lleva un personaje grande, yo creo que Jorge Barón me queda muy chiquito, un personaje que llevarle como el que voy a llevar yo hoy. Que es tan conocido, que si la Semana Santa sale y no sale el personaje, pues la gente lo pide y lo llama. El Cuto tiene su propia teoría para explicar el fenómeno social que ha generado su personaje. El único humano que yo soy yo. Aquí nadie, si no soy yo apenas. Por eso es que la gente vea como... Sí, la gente, por ejemplo, se me mira más a mí que todo. Pueden pasar los pasos y lo dejan pasar y si quedan pendientes, miran a mí. No todos los que salen a verlo aprueban su actuación. Me dicen asesinos, me dicen de todo. Me dicen asesinos solo que matan 50, 60, esos son asesinos. Que están de sangre fría, yo no. Una vez me cogió una señora con una varilla de hierro así larga. Yo iba pasando y me golpeó. Sonó el casco como si hubiera un candero viejo. Porque si hubiera sido como el que tenía yo, me había malogrado. Me dijo la señora, usted es un asesino. Un criminal. Vea, señores, yo le maté a su marido o maté a algún hermano, a un hijo. ¿Por qué usted no sabía así? Porque usted es judío malo. Pero malo, explíqueme de qué es eso. Yo quiero que haga un papel. Yo no estoy matando a nadie. Si ya Jesús que va y ya está muerto, ¿y usted qué va a hacer ahora? O lo va a revivir. Entonces la gente me mira más a mí porque es por el personaje. Porque el personaje viene siendo el judío, un judío raro, que eso lo ven año a año, es un romano. Esos romanos no ven todos los días, sino año a año. Eso sé yo, me dicen, no, que a mí me transportan de Roma para aquí, para Tacoto. Por la noche, Saez asiste a la misa, donde lleva a cabo su mortal plan contra Cristo. Como lo conocimos a fondo, podemos asegurar que no juega a ser gracioso, sino que se mete de verdad en su personaje. Sin embargo, una vez que se le menciona la posibilidad de un castigo de Dios, abandona el terreno de la ficción y asume el de la realidad. No, porque él sabe que eso es un papel que yo estoy haciendo, una historia. Él sabe que yo no estoy haciendo nada y yo no estoy transicionando. Y él sabe ya lo que le pasó, ya está en el salso. Esto es una cultura que la heredamos de los españoles y la amoldamos a nuestro propio medio. Y queremos que ese costumbrismo, heredado de nuestros antepasados y de nuestros abuelos, se perpetúe por siempre. Un acontecer de la vida cristiana y a la vez un reencuentro familiar entre los que viven aquí y los que están por fuera, que vienen precisamente a reencontrar sus gentes y sus familias. El Cienagador está ubicado hacia el nororiente del departamento de Córdoba. Es una población de aproximadamente unos 47.000 habitantes. Nosotros tenemos un territorio de aproximadamente unos 650 kilómetros cuadrados. Una vasta extensión de ese territorio dedicado a la ganadería y una extensión muy considerable dedicada a la agricultura. Precisamente el nombre se lo dan los españoles porque en esta región del Sinú existía una ciénaga. Y cuando llovía y se secaba, digamos, empezaba a secarse el terreno, aparecía en los huequitos que quedaba mucho oro en polvo. Para mí que en estos momentos, si adiós no tenga, el 90% de sus calles están pavimentadas. La gente sale hasta las horas de la noche, llega a su casa cuando quiera. Se recuerda cuando nos vive con el peligro de que lo van a asaltar, que lo van a robar, que lo van a secuestrar. Yo creo que vivimos todavía en mente, todavía vivimos cómodamente en un pueblo sano. Aquí hay mucha calidad de vida. Todavía nuestras mamás, nuestras vecinas se sientan a coger el aire de la tarde, como se dice, en los corredores, en los andenes de las casas. Y ahí duran. Hasta las 10, 11 de la noche cuando ya las agarra el sueño y se van a la cama. Nuestro escritor Jorge García Busta habla tanto, menciona tanto, esa vivencia en nuestro pueblo, que menciona las esquinas, la cuadra, la calle, o la calle de fulana de tal, o la calle donde viven sultanas y menganas, que son el alma, la vida del pueblo. Así sea para cosas pequeñas. En las esquinas nace todo y muere todo. Y ese es el cienegador. Mi abuela siempre decía que lo más sabroso era sentarse a la puerta de su casa a decirle adiós a todo el mundo. Para ella si quiere ejercitar la lengua, uno se quiere una vez a ratos y ya no lo podía hacer. Y que en una ciudad y en un apartamento nunca lo podía hacer. Aquí todavía conservamos arquitectura del siglo XIX. Las casas del cienegador son casas hechas en palma, bareque, ventanales de madera grande, puertas con celosía en la parte superior con distintas figuras. Son casas muy del Caribe colombiano, con mucho color en la fachada y combinaciones variadas y extremas a veces. Y está la otra tipo de casa, que es casa de estilo republicano y con algunos aspectos de la influencia árabe que se dio aquí. Los gallos es otro medio muy llamativo. Aquí todos los sábados en la gallera se dan esos encuentros y la gente asiste. Le gusta el sinudo. El sinudo en general es amante de los gallos. El gallero más importante de Ciénaga de Oro es Miguel Montes Avilés, más conocido como El Pipo. En el patio donde cría y entrena sus animales, Miguel Montes tiene un gimnasio de boxeo. Bueno, comenzamos primero con una rifa, rifamos unas gallinas y salimos del pueblo con los muchachos a recoger para el primer par de guantes. Las reñas de gallo y las de los boxeadores, dice El Pipo, se complementan. Sin embargo, sus animales quizás estén mejor equipados que sus pupilos para afrontar la contienda. Son muchachos que vienen a entrenar a pie descalzo, vienen del campo, de la zona rural, 15 kilómetros. A veces a esos muchachos les gusta el bolseo, quieren salir adelante en el deporte. Y a veces vienen, muchos muchachos vienen hasta sin comer. Los gallos no, los gallos uno les da la alimentación, los entrena. Y el gallo fino tiene que tener buena crianza desde el pollo, desde su inicio. A veces como muy poquito, a veces dos comidas en el día, sí. El primer ring de estos muchachos no fue el del Pipo, sino la vida misma, que les impuso el sacrificio y en algunos casos, el dolor. La lucha es por la supervivencia y por la esperanza. Tener plata algún día, ser campeón mundial de alguna cosa. Hoy, como todos los sábados, Pipo lleva a sus gallos a la gallera de Ciénaga de Oro. Una actividad que, como la de las cazaveras, le llegó por herencia familiar y que el pueblo asume sin complejos. Antes de que se estén matando dos personas, dos seres humanos, pues están jugándose un par de gallos, que de todas maneras, con la misma condición genética de los gallos de riña, cuando se ven un par de gallos se van a matar. Nuestros indígenas de la cultura seno, que habitó esta región, fueron muy ricos en música. Y la gente, los demás de aquí del Sinú, como otros pueblos vecinos, envidian esa parte de nosotros, de que cuando se encuentran dos orenses, lo único que saben es hablar es del senador, no hablan más de otro tema. Pero ¿qué hablan de tantos senadores si el senador no tiene nada? Pero tiene. Esa es parte de ese folclor. Tenemos la música. Vale la pena recordar de Antolín Léniz dos grandes composiciones de él, Sonia y Roberto Ruiz. Con esas dos canciones yo creo que los colombianos pueden recordar un poco la vida de este grande hombre. Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís, por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo mando aquí. Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo mando aquí. Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz. ¡Vaya, vaya! A principios de los años 80, la cantante Nasli Franco se perfilaba como la heredera legítima del legado de la gran Lucy González. Sin embargo, la carrera de Nasli se truncó por un motivo que nos produjo compasión. Cuando yo tenía relaciones con mi esposo, él me dijo a mí, yo no quiero que sigas cantando. Yo le dije, bueno, está bien, yo me someto, porque como estaba enamorada... Retirada del canto, Nasli se dedica desde hace varios años a la peluquería. Yo salgo, pongamos, yo a veces no tengo ningún compromiso con ningún cliente, ya. Y salgo en mi bicicleta a pasear, por decir, a distraerme. Y cuando voy por la calle, ¡Ey, Nasli, mira! Lleva las herramientas. Y yo, sí, enseguida entro a la casa y me quedo motilando a cualquiera que me llame. A mí me va bien económicamente porque me mantengo estable y yo motilo diario. Yo no tengo un salón estable, pero trabajo a domicilio. A mí me van a buscar diario a la casa y yo trabajo a domicilio constantemente. Algún burlón de las esquinas, quizás defraudado por el rumbo pedestre que tomó la cantante, que había prometido el cielo con su bella voz, le estampilló a Nasli Franco un apodo inapelable. Ah, me dice la tijera que canta porque en una ocasión un primo me mandó a buscar para motilar y yo llegué a ver retardada y me dijo, oye, Nasli, ¿por qué llegaste tarde? La tijera está que canta, se le salió así de pronto. Entonces yo dije, vea usted, ahora sí me bautizaste. Y quedé a la tijera que canta y todo el mundo me conoce como la tijera que canta. El maestro Pablo Flores es el hombre más importante que tiene Siganaga de Oro en este momento. ha sido el pregonero de nuestra historia cantándola. Hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera y no se sabe dónde está. ha sido de todas las carreteras, todas las provincias, pueblos y ciudades. una vez que se fue para Cartagena supo que me moría y enseguida regresó. Hace tiempo que se fue para Cartagena supo que canta y todo el mundo me conoce como la tijera que canta y todo el mundo me conoce como la tijera. Hace tiempo que se fue para Cartagena supo que canta y todo el mundo me conoce como la tijera que canta y todo el mundo me conoce como la tijera que canta y todo el mundo me conoce como la tijera. A mí me saludan niños, viejos, todo el mundo me saluda con mucho cariño. Tanto fue que hubo proposiciones porque yo me lanzaba al consejo y yo nunca quise eso, porque mi espiritualidad no es de político. Yo no sé mentirle a la gente y el político que no miente, no sirve. En mi andar en el camino del folclore siempre ha sido como un bastón para mí la focosidad, el chiste. Yo me hago a veces presentar como chistoso en mis presentaciones. Antes de decírmelo yo les he dicho, después he hecho un cuento y la gente acepta y queda conforme. Esas son cuestiones que saltan hacia mi mente de un momento a otro. Y entonces, al verle la figura al atleta ese, se me dio por ponerle ese letrero. Es que resulta que cuando no se tiene verdad, verdad, se hace vivir en las ideas una finca. Mi ilusión es tener una finca. Cuando no he podido tener la verdad, verdad, como decimos. Dígana, pues entonces la tengo pintada. Pablo Flores le da igual hacer un buen porro que hacer un buen fandango, hacer un pasillo que hacer un bolero, hacer un paseo vallenato o una puya, hacer una cumbia o un fandango. En fin, de eso tiene para todos los gustos. Es un verdadero maestro. Vive en su mundo, con su música, cantándole a la vida, cantándole al amor, cantándole más que todo a su pueblo, a sus tradiciones, a sus costumbres, a las mujeres. La guitarra para mí significa una mujer que en cada cuerda lleva un sentimiento. Su cuerpo es parecido al de la mujer y en su sonido transporta melodías que hacen bordar en el corazón ideas y lo mismo en el cerebro. Mi cumbia me parece una granarde. Mi palma, mi luna, indio de cabaña Mi palma, mi luna, indio de cabaña Mi campo era un santo, no estaba manchado Mi campo era un santo, no estaba manchado Llegaron voranios, con el gajo en la mano Llegaron voranios, con el gajo en la mano La luna está roja, el amor que sufre Con mueven con goja, se sube, se sube Al oír como suenan, pintar dar metralletas Al inocente condenan a yo Y nadie protesta a él Soy yo de cumbia, y nadie protesta Los campos están solos, y nadie protesta Las madres de luto, y nadie protesta Los niños abandonados, y nadie protesta Los rollos están secos, y nadie protesta Las palomas frutas, y nadie protesta Lasоротas, y nadie protesta